Es una de las grandes victorias de la izquierda más dogmática que la palabra liberal, que es una palabra hermosa tradicionalmente asociada a la idea de libertad, se haya convertido en una mala palabra en América Latina. Liberal es básicamente un amante de la libertad, es una palabra que quiere decir tolerancia, quiere decir democracia, quiere decir defensa de los derechos humanos, defensa del individuo frente al Estado. El liberalismo es la mejor tradición de la humanidad, es la tradición que ha creado justamente conceptos, nociones como las de derechos humanos y es terrible que en nuestra época la palabra liberal se haya deformado hasta tener una connotación puramente económica y además una connotación económica que en muchos casos está totalmente errada. La libertad no puede ser solo económica en un país para que haya liberalismo. La libertad económica sin la libertad política no existe, es la negación, ¿no es cierto? Y las razones por las que las supuestas políticas liberales económicas han fracasado es porque han sido caricaturas de lo que es la libertad. La libertad significa democracia política y significa libertad económica, pero si las libertades se recortan, las libertades mueren, es como un ser humano, no se lo puede recortar a un ser humano, eso es la libertad, ¿no? Ninguno de los grandes pensadores liberales, ninguno de los grandes pensadores liberales ha sostenido jamás semejante disparate de que la libertad económica es lo único que importa, que lo que cuenta. Esa es una visión marxista, ¿no es cierto?, de las doctrinas, de las ideologías, son los marxistas los que creen que la economía resuelve todo, ¿no es cierto?, los problemas de las superestructuras, ningún liberal cree semejantes cosas, ¿no? ¿Y qué sería ser de derecha y de izquierda hoy? Hoy en día yo creo que es cada vez más difuso dar un contenido realmente conceptual a esos conceptos, sobre todo porque tenemos en América Latina afortunadamente hoy día una izquierda que aunque se llama socialista, es más socialdemócrata que socialista, que cree en la democracia, que cree en el mercado, que cree en la empresa privada, pues ocurrió con la concertación en Chile, ocurrió hoy día en el Brasil, ocurrió hoy día en el Uruguay, afortunadamente porque esa izquierda justamente está no, digamos, debilitando, sino más bien fortaleciendo la democracia, así como existe una derecha democrática, que en América Latina también era una rareza en el pasado, y hoy día tenemos países como Colombia, como el Perú, que son países con gobiernos de derecha y donde la democracia no se ha debilitado en absoluto, todo lo contrario, ¿no? ¿Dónde ve en ese contexto a Cristina Kirchner? ¿Más cerca de Lula que de Chávez? Yo creo que no es el momento que yo me ponga a hablar del gobierno argentino, llegando aquí va a parecer realmente una falta de formas. Además, la señora Cristina Kirchner ha defendido mi derecho a hablar en la Feria del Libro, así que tengo que estarle muy agradecido. La sensación que tiene es que los militantes que responden a Cristina van a respetar ese derecho a hablar. Bueno, ya lo veremos, saldremos de la curiosidad el día jueves. ¿Cómo se siente con el tema de que aquí hay gente que no quiere que usted hable porque no le gustó? Apenado, apenado. A mí me parece eso triste que intelectuales, colegas, que han padecido el problema de la censura, de los vetos, los practiquen. Realmente, a mí me entristece, me sorprende, me desconcierta. Yo creo que en América Latina hemos padecido demasiado nosotros las exclusiones, los enmudecimientos forzados, para creer que eso puede resolver problemas o que eso puede ser una conquista política. Sí, a mí me ha desconcertado, absolutamente.